Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy, 30 de agosto, se estrena en cines de toda España Volveréis, la octava película como director de Jonás Trueba. Volveréis ganó el pasado mes de mayo el premio a Mejor Película Europea en la prestigiosa quincena de cineastas del Festival de Cannes y está protagonizada por dos de los cómplices habituales de Jonás Trueba, Itchazo Arana y Vito Sanz, quienes además firman el guión de la película junto con su director. Jorge Naranjo y yo nos reunimos con los tres en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid para conocer todos los detalles sobre la creación de este guión. En la película aparecen libros de... vamos a hacer la bibliografía porque no sabemos de todos los finales. Ya que estamos en una biblioteca. Stan Lee Kabel, Soren Kierkegaard, lo estaré pronunciando de una manera absolutamente... Nadie sabe cómo se pronuncia, entonces... Yo hablo peor inglés. Y de Daniel Gascón, que es el co-pionista de tu primera peli, todas las canciones hablan de mí. Y Fernando Fernández Gómez, nos sale un libro también que le he visto. Jonás Trueba. Impresiones y depresiones, que lo encontramos en el rastro durante la búsqueda de la peli, entonces él lo va leyendo, ella está leyendo el Dani Gascón y Vito el de Fernández Gómez. ¿En qué medida este protagonismo de los libros, no solo ya el hecho de que haya una bibliografía en los créditos finales, sino el hecho de que tengan ese protagonismo en pantalla y ver a los actores, a los personajes leyendo los libros, recomendándose libros, comentando y citándose libros, ¿en qué medida esto también es una invitación al espectador quizá a continuar la conversación de la película una vez que acaba la película? Sí, sí, para mí es así totalmente. Siempre tenemos esta idea de que una película al final la puedes pensar no solo como un artefacto narrativo, sino también, a mí me gusta pensarla como un espacio para compartir cosas que te gustan. Entonces al final el espacio de la película, la hora 50 que dura, es un espacio que tú creas con personajes, con paisajes, con sonidos, con tal, y ahí dentro metes de pronto canciones que te gustan, que quieres compartir y metes libros y, por ejemplo, a mí los libros que en general me ayudan a pensar la película, el guión, la estructura y tal, siempre he intentado integrarlos en la historia, en la puesta en escena. Que sé que esto luego es controvertido porque puedes parecer realmente intelectual y cosas peores, pero a mí siempre me ha parecido que era como honesto. Yo creo que en general cuando escribimos guiones todos hacemos películas siempre hay fuentes, siempre hay cosas que nos inspiran y en general tendemos a ocultarlas, como no contarlas, y yo creo que está bien ponerlas ahí encima de la mesa. Nunca mejor dicho. Y aquí ya directamente se hace humor con esto, con lo de la frase del padre de la bibliografía. Sí, bueno, se hace humor y de hecho, claro, citáis a Kierkegaard y después hay un personaje que cita al femenino y cansado diciendo, ¿qué va, qué va? Yo leo a Kierkegaard. Lo que me gustó mucho porque me pareció como una vacuna que te ponías para decir, no se trata de petulancia, o sea, no os tomáis como muy en serio tampoco la prescripción cultural, pero bueno, está ahí. Es que es cómico. Es verdad que mi padre es bastante parecido en esto a cómo se le ve en la película, que te puede estar hablando de libros desde que entras en casa hasta que sales y a veces lo quieres ya matar, o sea, no puede estar. Yo soy un poco así también, seguramente por contagio. Y bueno, hay algo también a veces obsesivo y ridículo, ¿no? Y está bien reírse de eso, ¿no? Y lo de Kierkegaard, claro, estaba... Pero no, pero es bastante pedagógico, a mí me gusta mucho. Sí, es todo. Como amigo yo le agradezco mucho, la verdad, ¿eh? Es todo, puede ser pedagógico y pesado y todo a la vez, ¿no? Conocíais los libros, yo no. Vito, Sanz. El de Fernando sí, pero el resto... Y el de Dani, sí, el de Dani, sí. Yo el de Stanley Cable sí, porque en La Virgen de Agosto ya... Y Chaso Arana. Hablábamos de este autor. Ah, yo no estaba en esa peli. No, no he estado. Sí que estabas. Sí, estabas en la tercera parte, cuando no al principio. Ya se le olvidan las pelis que hemos hecho juntos. Y el de Dani, sí, porque es amigo y además creo que hizo una presentación. ¿Lo presentaste tú? Una presentación. ¿Lo presentaste el libro? A mí me ha encantado el concepto de... Jorge Naranjo. El amor-repetición, que además repetir la frase tres veces para que quede clara, porque la primera vez de verdad que es un concepto muy bestia, la segunda vez dice, uy, empieza a pillar algo. Y la tercera vez que ya dice, ya está. Y ahí dice, sí, ahora sí entiendo lo que está pasando. Y de hecho, yo no lo tengo en papel como lo ha pillado Sergio, pero sí que me lo bajé en PDF rápidamente esta mañana y busqué esa parte, la volví a leer. Y creo que es muy bueno lo que pasa, pero no sé si también... Esa defensa de la pareja que se hace en la película. No sé si también se puede hablar de cierto cine-repetición en el sentido de que hay una cierta también pareja con el cine. Hay una defensa de esa construcción de la relación con el cine, con el cine como pareja, como acompañante de vida. Total. Sí, 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 me gusta. El cine-repetición era el término que no habíamos usado, pero es verdad que la repetición es algo que venimos... O sea, que trabajamos siempre, en realidad. En esta película se hace más explícito, pero en realidad nuestra manera de hacer cine es muy repetitiva. O sea, en general hemos casi siempre rodado en espacios muy parecidos, los mismos actores muchas veces, los mismos técnicos, las mismas cosas, historias. O sea, hemos repetido muchas veces las cosas, a lo mejor por falta de imaginación, pero también porque yo intuía que había algo ahí que era interesante. O sea, que cuando tú vas repitiendo en realidad nunca es lo mismo, siempre hay una variación, siempre hay algo... Y al final se van sumando capas dentro de la misma película y una película tras otra también. Entonces sí que me gusta este concepto que dices de cine-repetición. Bueno, pero hay algo técnico, digamos, desde el punto de vista del actor, que la repetición en un rodaje es lo evidente. Yo me acuerdo que un tío mío vino a un rodaje que justo estábamos rodando, no sé si nuestras películas u otra, estábamos rodando cerca de su casa y dije, baja a ver el rodaje. Y ver un rodaje es un aburrimiento. Y es una repetición constante, ¿no? Y estás toda una mañana haciendo una secuencia, repitiendo lo mismo. Bueno, y hay algo también de la estructura de nuestra película que tiene que ver con esa repetición, ¿no? Sí, que tiene algo casi como de partitura musical, ¿no? Al principio nos daba miedo decir, teníamos todo este guión por delante, decíamos, vamos a estar dando la misma chapa a cada persona y actor que se nos ponga delante. Y creo que puede funcionar como una especie de tratado también de interpretación porque creo que precisamente la gracia esa de la repetición es como, lo van a volver a decir. Y cómo pasa por los cuerpos nuestros, cómo lo vamos diciendo, cuánto podemos sostener esa apuesta que hacemos desde el principio de la película, ¿no? Y eso que funciona casi como variación musical de, ¿y ahora desde dónde ataco esto, no? Y la reacción que tienen los amigos, ¿no? Ahora que ya entráis en el tema del guión, ¿no? Porque el amor de la repetición es la pareja, aquí sois un trío, un trío creativo en el tema del guión. ¿Cómo se construye este trío? ¿Cómo nace esto de, venga, vamos los tres a escribir esto y vamos a empezar a montarlo? ¿Cómo surge? Pues yo les tenía claro, o sea, como pienso que no habría hecho esta película sin ellos desde el principio, no sé por qué, ¿no? O sea, como cuando tuve claro que la quería hacer, pasaba por ellos como pareja y me pareció como evidente que les tenía que proponer estar desde el principio en la escritura, ¿no? Entonces se lo dije, ellos ahí tuvieron, me acuerdo, o pusieron resistencia, ¿no? Porque... Pero... Pero, Hichaso, tú ya habías escrito el guión de la Virgen de Agosto también. Sí, sí, sí. O sea, menos resistencia, quizá. Es que me sorprende que digas lo de la resistencia, yo tampoco lo recuerdo así, pero bueno, la memoria... Bueno, yo sí, yo puse... Ah, fuiste tú. O que se generaba por modestia, ¿no? Sí, era una cosa como de... Sí, sí, entiendo eso. Él venía con una idea, quizá la diferencia entre La Virgen y esta peli es que en La Virgen yo sí que siento que hay como otro tipo de horizontalidad. Es cierto que la idea de hacer una película en Madrid en Agosto era algo que él llevaba como trabajando un tiempo, pero sí que siento que esa película funciona casi como una especie de autorretrato también mío, de mi propio carácter, de un momento vital, y de alguna forma creo que ahí sí que estamos como mano a mano. Y aquí me ha encantado la experiencia, pero ha sido diferente. Sí que siento que él ha dirigido la escritura y nos ha invitado como pareja protagonista a ser guionistas, co-guionistas con él, ¿no? Sí, exacto. Y luego había algo primero de acompañar, lo que dice Hichaso, luego de agradecimiento, porque es verdad que llevamos muchas películas juntos y que es verdad que en las otras, en Tenéis que venir a verla o en La Virgen o tal, las relaciones con el guión, Jonás y los actores y las actrices, digamos como que hay mucho diálogo antes, ¿no? O sea, entonces hay algo allí donde, bueno, no participamos directamente, pero sí que hay unas relaciones muy particulares a la hora de rodar y cómo se rueda. Y luego que en esta película en particular, la pareja era un punto muy importante donde pivotaban los demás personajes y había una cosa de saber entender la totalidad de la película estructuralmente, nosotros como pareja, un poco para entender dónde nos movíamos y para ayudar también a los actores y a las actrices que entraban y que a lo mejor tenían una sesión y que, ¿no? Un poco arropar a esa. Ayudarles con el tono y el ritmo, ¿no? Exacto. Que creo que a veces no es tan fácil para un actor cuando llega solo eso, para un día, dos. Y entonces es muy importante que el otro actor ahí en ese sentido te acoja y te lleve un poquito a, no sé, eso, a la textura que tiene la película actualmente hablando, ¿no? Creo que a veces cuando nos preguntan cómo ha sido esto de escribir, ¿sois actores? Hablan también de Linklater, ¿no? De antes del amanecer. Y parece, pareciera a veces, por prejuicio quizá, no sé, como que cuando invitas a un actor parece que va a escribir solo su personaje, ¿no? Y creo que nada más lejos de la realidad. En realidad lo que estuvimos es imaginando y lanzando ideas tanto de nuestro personaje como de otros, de situaciones. A veces nos intercambiábamos las biografías o los materiales también no son tan directamente autobiográficos, sino que íbamos como tirando, digamos, al fuego ahí diferentes cosas y, sobre todo, trabajando sobre la estructura. Eso es. Es decir... En cualquier caso, la mención a Linklater es algo que justo lo acababa de apuntar aquí. Sí, porque, claro, es una mención que yo traía también porque se suma al hecho de contar con tu pareja protagonista como co-guionistas, se suma al hecho de que has hecho una película como ¿Quién lo impide? Que, de alguna manera, retrata el paso del tiempo en los cuerpos de los actores, igual que lo ha hecho Linklater de una manera tan absolutamente impresionante, en Boyhood o en toda la trilogía Before, ¿no? Entonces, no sé si eso también era un referente o era un experimento que, de alguna manera, te inspira a ver que Linklater lo hace. Totalmente. O sea, es un cineasta de esos que cuentan mucho para mí y como que me parece muy inspirador, muy oxigenante, ¿no? En el panorama del cine contemporáneo de Linklater. Es como, yo digo, es un cineasta muy desprejuiciado, como que te sorprende siempre que... Claro, yo soy un cineasta más bien muy limitado, que me hago más bien el mismo tipo de película siempre y él, en cambio, es sorprendente la cantidad de palos que toca, géneros... No sé, ¿no? Como no se toma en serio a sí mismo, al mismo tiempo es profundo, es divertido, es personal, es tantas cosas, ¿no? Es súper humano, ¿no? Es muy humanista. Además, hace películas imposibles. O sea, desafía por completo el sistema. El cine no está preparado para que nadie haga una cosa como Boyhood, ¿no? No, totalmente. Pero incluso esta de Hitman, que puede parecer una película así más... Más bien me encuentro defendiéndola delante de mucha gente que no le gusta tanto o la consigue. Y yo la valoré mucho, o sea, como de valentía de escritura, de esa peli, de tono también. Es que ya me da igual que sean mejores o peores. Me encanta él, como su actitud con el cine, ¿no? En general. Y es verdad que este tema de la trilogía, o Boyhood en particular, bueno, pues ahí ha sabido como... Bueno, entender lo que es el cine esencialmente y confiar mucho, ¿no? O sea, yo creo que es un tipo que yo creo que tiene una gran confianza en el cine, ¿no? Volviendo, perdón, Jorge, adelante. Yo creo que vas a volver al tema de la estructura. ¿A que sí? Yo no sé. Yo quiero volver ahí. Si es como un matrimonio también, vosotros os miréis y os entendéis, ¿no? Eso nos pasa. Sí, porque justo estaba llegando eso al tema de la estructura, pero también quería hilarlo con eso que dice de la actitud con el cine, ¿no? No sé si cuando encontré la estructura tiene que... Hay algo de eso. Cuando encontré la estructura entra el cine de alguna manera, ¿no? Porque el cine está súper presente en esta película todo el rato. Sí, pero fíjate que eso ha ido como llegando. Es como natural ciertas referencias. Es verdad que la peli está muy cargada de nombres y de cosas que yo sé que eso es complicado, que se cite a Berman, a Truffaut, a... No sé, ya no me acuerdo, ¿no? Pues estos que decíais antes y tal, en las películas clásicas de Hollywood, Kierkegaard, en fin, ¿no? Es como conseguir que todo eso conviva como con cierta alegría, por decirlo de alguna manera. Era como muy importante. Pero va entrando como, por ejemplo, el hecho, que luego podemos hablar de eso, de lo que es el costado de la película más como incongruente. O sea, esa capa que tiene como de... ¿Qué pasa si de pronto la película que estamos viendo se parece mucho a la película que ella está montando, ¿no? Sin llamarlo metacine. Pero para mí, fíjate, más importante a nivel con ellos de estructura fue verlos. Para mí fue muy bonito eso, como en el local que estábamos escribiendo. Colocando, pues, la estructura, ¿no? Las secuencias y cambiándolas de orden y chaso y vito y tocando. Y si eso, esto va antes, y esto va después, ahora es total. Así durante bastante tiempo, ¿no? Y luego alguna vez que les hacía ya salir a caminar por la calle, íbamos a dar un paseo y les decía, recitadme la escaleta, o sea, la estructura. Y entonces eso me parecía gracioso para ver a dos actos diciendo... Ya teníamos un lío en la cabeza que, claro. Porque era un lío. Pero a veces la confusión generaba nuevas ideas mejores. Efectivamente, pero porque era una estructura endiablada, porque se repetía mucho. Entonces se confundía, eso nos confundíamos, ¿no? Entonces era muy gracioso verles, vale, secuencia 1, no sé qué, la 2, tal, 3 van aquí, 4, tal, ¿no? El fontanero, no, antes era. No, se iba antes, ¿no? Pero entonces, claro, es que yo tenía... A esto es donde yo quería volver, hasta qué punto estaba medido y calculado en el guión este diálogo entre el cine y la vida y este plano de Vito caminando por un puente que tú piensas que es un plano de Volveréis, pero no. Resulta que es un plano de la película que está haciendo el personaje de Chaso. Que tengo que decir el personaje de Chaso, perdón, porque como se dice, sois Ale y Alex, que ahora hablaremos, ¿eh? De guión llamada a personajes. Lo tiene por ahí apuntado, mira, aquí está. Ale y Alex. Ale y Alex. ¿Ale y Alex? No sé muy bien cuál es la pregunta, pero... Es como, sí, algo que comentar. Un tomate, aquí hay un tomate. Un tomate, aquí hay un tomate. No sé qué pienso, si me parece bien o mal. Hay un papelito, además, el papelito es muy grande. Sí, 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 pero qué bonita letra. Yo no sé de qué tampoco qué piensas, es una gran cuestión. No sabemos qué pensamos, pero bueno. Bueno, pero lo que iba es, ¿hasta qué punto esto estaba calculado y medido? ¿Y hasta qué punto es algo que también descubrís en montaje? Yo creo que hay un punto donde, sí, estructuralmente, sí que había una estructura muy clara cuando empezamos la película, pero que luego haya algo de trabajo después de Jonas en montaje, que ahí nos sorprende. Es verdad que hay un día muy particular cuando entramos en conversaciones de qué película están haciendo, qué tal. Queríamos friccionarla, ¿no? Hacer una película, pero luego tanto Jonas como que le daba pereza hasta rodarla, ¿no? Y había algo allí como raro. Sí, pero que detrás de la pereza había una incomodidad, como de falsedad. Exacto. Y entonces llega un día y dice, ¿y si fuera la película esta, no? Digamos. Y nosotros, bueno, cuando nos lo dijo, a mí me gustó la idea, pero siempre queda allí. Si lees el guión inicial, tampoco se observa ese cine dentro del cine tan presente, no está tan presente en el guión, sino que yo creo que adquiere otra capa en montaje. A mí me sorprendió cuando la vi. ¿Tú eso no te lo esperabas? Sí, me esperaba que hubiera ese tipo de cosas, pero es verdad que incluso a productores, a distribuidores franceses y tal, ahí había algo como que no lo llegaban a entender muy bien, desde la lectura hasta que no lo ves. No es necesario tampoco entender, claro. Es muy gozoso, por lo menos desde mi punto de vista, cada vez que la película da un pasito en esa dirección, pero efectivamente no tiene ningún sentido rodar esa película porque es mucho más interesante, pienso. No sé si esto va a sonar como súper discursivo, pero que sea que la película que los personajes están haciendo es la película que los espectadores están viendo, porque en cierto modo hay como una voluntad de que el cine dialogue con la vida y se entremezcle y se confunda, y está en el ADN de la película. Absolutamente. Hay un momento en que vas a visitar a Francesco Garrido, que está rodando la peli de la serie Sorogoye. Francesco Garrido. Perdón, perdón. Es que yo también dialogo con otras películas, ¿no? Claro, a mí me pasa también. Hay un momento en el que vas a visitar a Francesco Garrido, que está rodando en un rodaje, y es el rodaje de Sorogoye. Vemos a Sorogoye en un momento, ¿no? Exacto, sí. El montador de la película es Trudu. Sí, es el montador de los trailers y de mi peli también. Y no puedo, tampoco quiero entrar mucho en esto, pero no puedo evitar recordar que en un primer momento tú estabas al frente del proyecto de la peli de los planetas, y en el... Al final sale Maffo tocando la batería. Sale Maffo tocando la batería en la fiesta final. Sí, sí, sí. Y la conversación que tenemos al principio por teléfono es con Maffo. Es con Maffo, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Ese Rubén era Maffo. Claro, sí, claro. Entonces ese diálogo está ahí todo el tiempo y, no sé, me parece que es un desafío intelectual, pero que precisamente si lo quieres explicar y desentrañar y dar todas las claves se convierte en un aburrimiento, ¿no? Yo creo que lo has dicho. Lo has dicho genial. O sea, tú lo has dicho muy bien que no hace falta entenderlo. Más bien diría... O sea, yo diría que no es un desafío intelectual, es un dejarse llevar. El problema es cuando puede parecer eso como más complicado de lo que en realidad es. Es que es totalmente absurdo. O sea, desde cualquier punto de vista es incongruente. A mí eso me gustaba defenderlo cuando la coproductora francesa o gente se inquietaba con esta cuestión en la peli. Yo lo defendía diciendo, a mí me parece que está bien que la película tenga un costado incongruente, inverosímil, loco, forma parte del humor de la película para mí y de un sentimiento que para mí es más verdadero, que tiene que ver con esa confusión a veces cine-vida, con esa idea de que intentamos dar forma a nuestras vidas, ¿no? Cuando hacemos películas, ¿no? Que tiene que ver con eso y que para mí es bonito y que es natural y que esa confusión es mía. Y que tenía que ver también con el estado febril en que vive esta pareja, ¿no? En el que viven en esta confusión. Uno retrata al otro, el otro retrata al uno y de alguna manera no encuentran oxígeno dentro de esa relación. Todo forma parte de lo mismo. Y también nos servía para explicar esta confusión en la que ellos viven, ¿no? Y este hartazgo que también pueden tener. Tú decías antes que, o sea, yo tuve una incomodidad, o sea, cuando llego ese día y les digo, no nos compliquemos más, ¿no? Pensando una falsa ficción. Porque me da pereza, pero sobre todo me incomoda. Me parece, pensaba en la noche americana, ¿no? En Truffaut y en la peli esa, les presento a Pamela, ¿no? Que es como, me acuerdo, pensé, no quiero hacer eso, ¿no? O sea, no quiero montarme este lío para ver una peli, gastar minutos en algo que realmente no va a importar, ¿no? Y que va a ser más. Y sin embargo, esto otro me pareció y cuando se lo contaba a ellos hubo como dudas. Las hubo en el rodaje, me acuerdo, Santi, Raka, me diré fotos, Lorena, me ayudan en dirección. Pero esto, ¿cómo es? Y yo os decía, bueno, no sé. O sea, no lo tenía muy claro. Digo, ya veremos. Sí que es verdad que en el guión recordemos que sí se explicaba. O sea, es decir, sí que estaba. Lo que pasa es que, claro, tú he leído eso en una cotación de tres líneas de pronto que pone. Y entonces llega, se siente y frente a la pantalla vemos el mismo plano que acabamos de ver. Yo creo que eso lo ponía en la cotación. Y luego algunas personas me dijeron después, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Te lo has sacado de la manga de montaje? Y yo digo, no, no, estaba en el guión. Pero no lo habéis leído. A veces es lo que pasa, que leer un guión es muy difícil. Que tachan las acotaciones como Hobbit. Exactamente. Ni siquiera las tachan. Pasan por encima. Pasan por encima. Por ejemplo, creo que mi plano favorito de la peli es cuando está en la pantalla del ordenador y la cámara se desplaza como hacia la izquierda y de pronto estamos en la casa y creo que estaba visto en la estantería. O sea, creo que ese para mí es donde se... Y porque ahí surge una cosa que ya no es ni congruente ni incongruente. Es mágico. Es como algo de... Claro. ¿Por qué no? O sea, pues de pronto es un juego de espejos. Son cosas, ¿no? Que pueden ser muchas cosas. Eso está bien. Abre las posibilidades y el sentido en vez de cerrar, ¿no? Que parece que siempre estamos queriendo como concluir las cosas, cerrarlas, darles un sentido fijo cerrado. Muchas veces lo bonito es lo contrario, ¿no? Es abrir y que... No sé. Además, tampoco es que falten pistas, quiero decir. Hay esos momentos en los que la cámara reencuadra. Hay esos jump cuts que parece como, pues eso, dos planos pegados que todavía falta el cutaway para en medio. Totalmente. O sea, que si estás... Si no estás mirando el móvil, entiendes perfectamente lo que está pasando. Está bien. Pero fíjate, Marta, mi montadora, Marta Velasco, esa secuencia que acabas de citar cuando hacemos esos jump cuts, yo les decía esto es un poco a lo de Constructing Harry, ¿no? Total. ¿Os acordáis? Sí, sí, perfectamente. Y una parada baja del taxi y entra y repite. Que ahí era la película entera prácticamente así, ¿no? Y siempre me encanta. Sí, era la fase... No, creo que era... Recuerdo que eran lo ficcionado. Exacto. Era con jump cuts y lo otro, ¿no? Era menos, menos... Menos, quizá, pero era heavy y tal. O sea, toda la película tenía una manera... No, al revés. Al revés. Sí, la vida real. Cuando ella viene a su casa a matarle con la pistola diciendo, me has convertido en un personaje... Exacto. Ese momento que es el principio, que está, además, creo recordar, intercalado con cartelas iniciales de créditos... Exacto. Ella bajando del taxi y se repite muchas veces. Totalmente, es a la inversa. O sea, que de entrada te dice, bueno, que sepas que vamos por aquí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues ahí me acuerdo que hablamos, venga, esto es lo de Constructing Harry, ¿no? Este montaje. Y, además, Marta, cuando leyó el guión, que ella sí sabe leer un guión, probablemente las personas mejor sabe leer un guión y lo lee con verdadero detenimiento. Ella lo vio y ella me dijo, nos lo vamos a pasar muy bien montando, porque vio eso. Dice, aquí estáis proponiendo un juego de montaje que no es que lo vamos a seguir al pie de la letra, pero está ya en el guión. Y me dijo, pero bueno, hasta que no recibamos los brutos, hasta que no ruedes, no vamos a saber exactamente dónde está ese juego, ¿no? Ese corte, como es lógico, ¿no? Pero sí que estaba ahí. Lo que pasa, a mucha gente le pasó desapercibido al leer. Volviendo al local, con los post-its y todo eso, ¿cuánto tiempo estuviste creando esa estructura y dándole vueltas y paseando? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste haciendo eso? Yo con los tiempos concretos soy un poco desastre. Sé que hubo unas primeras conversaciones, hubo esta idea inicial y después Jonas hace un primer borrador como en enero para encontrar financiación, porque una de las características muy particulares que tiene su cine y esta película en concreto es que es un cine urgente, o sea que a lo mejor si lo piensas dos veces no lo haces, ¿no? Y creo que tiene esa impronta para bien y para mal, pero que en este caso, la verdad que tuvimos como muchos apoyos de producción de una manera como muy tocado, ¿no? O sea, no sé qué pasó con el guión, que entraba bien. Creo que tiene que ver con que se puede explicar una frase en la película y entonces eso funciona bien, es así en el mundo de hoy. Pero bueno, y después, a pesar de que estaba este primer corpus, pero que vamos, como lo teníamos así como guardado. Ese borrador, ¿cuántas páginas tenía más o menos? Sí, o sea, lo que pasó es que hicimos... ¿Eso es dialogado o era el tratamiento? Sí, sí, no, dialogado. O sea, nunca hicimos tratamiento. A mí me cuestan mucho. O sea, en general, entonces claro, sí que trabajamos mucho la estructura, ¿no? Como lo que es la... A mí la escaleta me gusta mucho. Y sobre todo una peli así me parece importante. A eso le dimos vueltas, pero... Y luego le seguimos dando vueltas. Hubo una primera fase de conversación de los tres en diciembre hasta la Navidad. Y luego, en enero, yo cogí y yo grababa esas conversaciones de los tres. Y entonces luego yo me plantaba en el ordenador, iba poniendo... Porque íbamos por temas y tal. Entonces me estaba escribiendo, muchas veces tecleando, con ellos dos hablando en la grabación, un montón de ideas, ¿no? Entonces ese primer guión sí que sabía que lo tenía que hacer muy rápido. Y fue una primera versión un poco así monstruosa, que seguramente tendría, pues no sé, 120 páginas o algo así. Y... Pero que sin embargo, aunque era largo, no lo... A nadie se le hacía demasiado largo, funcionaba de alguna manera. Y sirvió bastante para financiar la peli, curiosamente. O sea, es decir, que en junio, el primer guión estuvo listo en febrero, y en junio la película estaba financiada. Que eso ya sabéis que es muy difícil. Eso es un milagro. Sí, sí, sí. Mucha suerte. Es como que todos los sitios, todos los casilleros fueron... Y también la coproducción francesa, ¿no? Que también nos ha afortunado. La coproducción francesa lo vieron, sí, lo vieron claro también rápido. Nunca nos había pasado también. Pero digamos que después de esa versión de guión ha habido unas cuantas más, y esa estructura se vuelve a replantear. Volvemos al esqueleto y se le vuelve a dar la vuelta. Yo me acuerdo de conversaciones que nos fuimos a Lisboa, ¿os acordáis? Y estábamos allí con Javi, la fuente, y especulando cuántas semanas. Aún no sabíamos cuánto dinero y cuánto podíamos rodar. Y estábamos especulando cuántas semanas íbamos a rodar. Entonces, generalmente, el más optimista era Jonás, que consigue rodar, ¿no? Creo que... Cinco, yo he pensado de cinco. Sí, cinco, y nosotros decíamos dos, tres... Vosotros ya habéis... Claro, teníamos memoria de otras. Teníamos la memoria de las antiguas. No te hagas ilusiones, la última decimos en ocho días. Exacto. Pero yo también sentía y lo hablaba mucho con Javi, y luego acababa siendo así. Era como, yo creo que nos merecemos ya... Yo me merezco hacer una película de rodar cinco semanas, que no lo había hecho nunca. En la medida del cine español es medio normal, ¿no? Claro. Pensé, yo creo que ya me toca hacer una peli... Mi primera película rodé cinco semanas, es verdad. Pero luego, a partir de los ilusos, que son las que hemos producido nosotros, siempre ha sido como... No, pero contestando a tu pregunta, después de ese primer borrador, en verano, después tenemos como unos encuentros, campamento, donde en el fondo es de primer guión, vale, la idea está, pero lo ponemos todo absolutamente en duda, y como que rehacemos de nuevo la estructura, la peli, ¿no? Sí. Y ahí hacemos ese trabajo como de... También como de... Creo, no sé, pero al final lo que tiene más complicado... Esta peli es el tono, ¿no? Esta idea de retomar estas comedias antiguas de Hollywood, de los Ray Murray Age, que habla Stanley Cable, ¿no? Hicimos una semana donde íbamos viendo... Son siete las que él categoriza, digamos, y las fuimos viendo una cada noche. Y había ahí como un reto estilístico que hasta ahora creo que no nos habíamos enfrentado a ello. Creo que es una película mucho más escrita, más codificada, más pensada, más milimetrada de alguna forma, finalmente también como más financiada. Y entonces ahí creo que también estamos como inspirados como por esas pelis, sabiendo humildemente que hay que hacer una peli así a lo iluso, que nada tiene que ver y que sería ridículo intentar imitar algo así hoy en día. Pero sí que creo que ahí nos ponemos como exigentes con eso, ¿no? Con el tono, que es lo más complicado, y con también sacar punta a la pareja, a cada personaje, ¿no? Habéis mencionado las películas de los ilusos hechas en dos semanas, hechas en ocho días. Yo quería parar un poquito en estas películas simplemente para pedirle sobre todo a Jonas, pero también a vosotros, ¿cuál es el truco para hacer una película en ocho días? Una película que va a tener un recorrido comercial. ¿Por dónde cortas? Quiero decir, ¿qué te amputas para seguir viviendo y que esto funcione? Muchas cosas. Es que está bien que lo plantees desde ahí. Tiene totalmente que ver con eso, ¿no? Con la cantidad de renuncias que estás dispuesto a hacer. Y yo esto siempre me lo he tomado como algo positivo. Creo que esa es la clave, ¿no? Que mucha gente que se dedica al cine vive cada renuncia como un drama enorme y en realidad el cine es un arte donde la renuncia es que estás obligado a ella. Es lo que más haces. Es lo que más haces todo el rato. Entonces tienes dos opciones. O te lo tomas muy mal o te lo tomas a bien y como una oportunidad tal. Entonces a mí me gusta trabajar la idea de la limitación en general, o sea, del autolimitarme y tal. Luego es verdad que tienes la realidad que tienes. En concreto, la peli de ocho días que puede ser tenéis que venir a verla. Joder, yo estoy especialmente orgulloso de esa peli no por el resultado, sino por el gesto de principio a fin, ¿no? Y es una peli que nace en una intuición. Y yo sé que tiene que ser breve. Sé que vamos a tener pocos días que no tenemos tiempo para financiarla. Estamos en pandemia. Tengo que hacer una película en ese sentido posibilista y pienso una película con cuatro personajes, dos espacios y un argumento prácticamente inexistente. Y me gustaba incluso retar un poco al espectador a eso, a decirle, mira, que esto casi no es una película en cuanto a cómo entendemos que es una película de duración, argumento y cuestiones, elementos, ¿no? Entonces ya digamos que va de salida, muy… o sea, que es una peli muy reducida de elementos de salida, ¿no? Pero en plan bien, pero a favor, como algo que apetece. Y luego, bueno, pues el truco es tener un grupo de gente dispuesta a hacer eso así, a trabajar así, a los actores, por supuesto, que es un tema aparte, pero también un equipo, ¿no? Rodamos en ocho días, cinco… o sea, tres primero y luego cinco, o sea, con una pausa entre medias. ¿Era Santiago Rocaje también? Era Santi, o sea, gente como Santi acepta ese reto, que está él también para entendernos renunciando, o sea, Santi ha hecho esa película con prácticamente nada. Ya. Igual que los exiliados románticos, una peli hecha en diez días, llevo un globo chino y la peli está iluminada con eso. Ahora, yo luego con Miguel Ángel Rebollo pensamos bien la luz, las horas, tal, se ruedan, normalmente renuncias a rodar muchas tomas, renuncias a rodar muchos planos, renuncias a… Pero nunca has renunciado al sonido directo. No. Que muchas veces es el gran problema, ¿no? Ya, puede ser, pero también con el sonido directo yo intento tener una relación que, claro, rodamos de una manera en la que te puedes permitir rodar con sonido directo en situaciones muy locas, que otros a lo mejor no estarían dispuestos porque quieren rodar 850 planos de una misma secuencia, entonces ahí tienes un problema. Ya. Pero si de repente solo ruedas uno, dos, tres… Sí, que pase un avión ya no es un problema. Claro. La que ves, de hecho nosotros dentro del plano lo miramos y ya está. O sea, que también hay una forma de actuar, hay una forma de… Y luego que tenemos a un sonidista maravilloso, Álvaro Silva, que viene del documental y que es un… Que los exiliados se metían en la furgoneta y se quedaba allí metido en un espacio pequeño y tiraba al micro. Hay algo allí también de… Digamos que un tío como que va a favor, ¿no? Y entonces te mete un micro aquí, ¿sabes? No genera problemas. Y que acepta que te dan un sonido, o sea, que hay un pacto. Sí, exacto. Esto es muy importante. Es un pacto entre todos. Por ejemplo, con el sonido Álvaro o Amanda Villavieja, que hizo La Virgen de Agosto, una película muy complicada de sonido. Digamos, te dicen, bueno, pero tú eres consciente que el bruto de este sonido va a estar lleno de impurezas y de cosas y tal, que no va a ir limpio el diálogo. Y que hacemos todo lo que te dicen en una escuela que no hay que hacer. Y entonces, bueno, a ver, según qué escuela, pero sí, yo creo que está bien que las escuelas también enseñen que se puede hacer así, o sea, que hemos llegado a rodar una secuencia de bar con la música en directo y la gente hablando, cosa que a priori no se hace, pero el resultado luego es que las películas, por eso son tan malas las secuencias de los bares en general, ¿no? Si lo piensas dos veces, pero tiene que ver con cómo lo ruedas. Y ese pacto… Pero ahí tienes que hacer un plano de secuencia, claro. Claro, claro. Pero hay un corte, por ejemplo, esa secuencia en concreto, que es de las que a mí me gustó mucho rodar, que estaban Hichas y Francesco Carril, ellos sabían la música que iba a estar sonando, ensayaron ese diálogo a ritmo con la música, es decir, sabiendo lo que el cantante… Y era muy bonito porque el diálogo, que era como un diálogo casual, estaba totalmente pautado para ellos con las interferencias de la música y sabíamos exactamente, había dos planos, había un corte, y tú sabes dónde cortaba, y cortaba justo en medio de un paso de música. Está pensado, o sea, al final eso… Y te propones esos pequeños retos que te llenan la vida y ese pacto que digo, que lo tienes con el sonidista, lo tienes con Santi Racaja en la foto, que él sabes que él la está haciendo con un globo chino, pero tampoco le vas a pedir que te ilumine una calle de noche, no sé qué, con no sé cuál. Y lo mismo mi jefe de producción, Javi Lafuente, y lo mismo todos los actores, hay un pacto recíproco de… Hay un voto de pobreza compartido. Totalmente. Sí, de imperfección. A nivel de producción, no me pidas luego que estemos haciendo una peli de un millón de euros y tenemos cien mil. Claro, si no, ni quieras una grúa de seis metros, ni nada, porque no hay un cambio. Es de cien mil, es como ser un poco… En ese sentido imagino que ayudó mucho que, claro, como ya habéis trabajado juntos, que tanto Vito como Isasso, que entran como guionistas, ya conocían ese formato, ese formato iluso, ¿no? He roto algo. No, no he roto. He tirado agua. He caído una botella de agua. Para los espectadores. Solamente agua, no pasa nada, podemos continuar. En la monesquina de Jorge Naranjo. En todas sus ideas. La monesquina, que puede haber ideas increíbles. De reención. De reención. Ah, de reención. Está manchado, está manchado. El móvil es acuático, no pasa nada. No sé qué estaba diciendo, pero… No, no sé, que conocíamos, no sé. Por eso, como conocéis ese formato como iluso, de que imagino que eso os ayudaba también a cortar o decir, bueno, pues esto… A la hora de escribir. Exactamente. Hablo de la hora de escribir. A la hora de escribir, había algo también de aprendizaje en esto, ¿no? Y es verdad que Jonas, por lo menos a mí, respecto a cuando pensábamos y hablábamos sobre el guión, también te hacía plantearte cómo te lo imaginabas rodado, ¿no? Transiciones, había algo de eso que nos hacía pensar en eso, ¿no? Y decir, pero tú acabas aquí y luego, ¿qué aparece, no? Había algo de aprendizaje en eso, ¿no? Que no caes tanto, ¿no? Bueno, y que en el fondo, cuando Jonas te está invitando a una peli ilusa, ya tenemos ese mundo y esa escala y ese cine posibilista dentro. Entonces, en el fondo, el imaginario que se despliega ahí es una película ilusa. Entonces, tú tienes como un sentido de la materialidad, del tiempo, de la producción. O sea, nosotros ya no hacemos cine de forma abstracta. Yo el cine lo he entendido de forma matérica. Entonces, lo que imaginas es cómo lo podría hacer mañana. Tiene algo también de teatro, ¿no? Yo creo que los dos también venimos del teatro. Hemos cargado furgonetas y no es una cosa solo romántica. Es una cosa que te conforma la cabeza, que no escribes en tu habitación pensando, ¡Oh, voy a hacer algo increíble! Sino que dices, ¿cómo voy a hacer esto con mis amigos de aquí a unos meses? Y es un lujo, o sea, es una pobreza, es un voto de pobreza, pero decimos que es una pobreza de lujo. Porque en el fondo, si desde el principio tú no estás ansiando tener más de lo que tienes, estás feliz con eso que tienes y lo optimizas. En las chicas están bien, también, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? También, ¿no? Claro, yo escribo para rodar en dos semanas. Claro, lo curioso es que para mí el ejemplo de las chicas es muy claro que es una pelilla que escribe y dirige ella, y chaso, pero con este, sabiendo, digamos, siendo consciente de la escala de la producción, de cómo va a ser eso, y es una pelilla que se rueda eso en 13-14 días. Bueno, y se puede, ¿no? Y la he escrito pensando en eso, ¿no? Y me acuerdo de la hija. Tienes que aceptar como una parte enorme de imperfección y de no virtuosismo. O sea, yo creo que es un lavado de ego potente. Nosotros también como actores sabemos ni que vamos a estar perfectos, que las tomas son larguísimas. Es que se aplica a todo, ¿sabes? No vamos a salir guapísimos, ni estilizadísimos, ni vamos a hacer nuestra mejor interpretación. Guapísimos. Guapísimos, salimos porque, no, pero entendedme, ¿no? Como hay, en el fondo hay como una desglamorización del cine que atraviesa toda esta forma de entenderlo. Y esto le da una gracia especial ahora a recordar el momento en que vas a visitar a Francesco Carril en la peli. Y tiene una rulote. Y tiene una rulote. Es una rulote, bueno, sí, y se ve un traveling ahí que parece la vía del tren, inacabable. Chaso siempre me dice que quiere rodar un plano en traveling porque nunca has rodado un plano con traveling, ¿no? ¿Contigo nunca? Y mira, ahí tuvo su plana con traveling, pero era de sorrocolla. Y tenía 30 metros. La verdad es que era muy bonito visto, ¿no? Que también yo lo veo ese y digo, joder, qué bonito. Y a mí también me pasa a veces que digo, joder, me gustaría rodar, no sé, una grúa no me gusta tanto. Pero un traveling, digo, qué bonito, que tampoco es plancar un traveling de pronto, ¿no? Pero eso de que era larguísimo, 30 metros, y haces joder. Y algo de autoparodia también. Hay que poner todas esas cuñitas de madera. Hay que ponerlas, sí. Sí, no, es un coñazo. No, pero luego, volviendo a esto, hay algo también de esto. Pero de la manera de rodar, que me he quedado pensando, que también haya algo de eso, de posibilista en todo este cine. Pero también a la vez hay algo como de ir a cazar, de ir a buscar las cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya desde los exiliados o los ilusos había algo donde pone la cámara en una calle y con un montón de gente pasando y tienes que ir como a buscar el plano y a encontrar y a buscar tu sitio y que no te enfiles con el otro y que tal. Hay algo allí en ese cine que también es estresante algunas veces rodarlo. Porque tienes que tener paciencia, tienes que estar ahí sabiendo que estás limitado y que, joder, no se cortan calles. No te cortan la calle. No hay focos y entonces esperas el sol, que pase la nueve, no sé qué. Entonces, hay algo como que te lo tienes que tomar muy, como estás trabajando, es como un, hay algo de mentalidad de tenista, ¿no? Es que sacas y estás esperando el momento, venga. Y no tienes que perder la concentración porque luego es verdad que luego, acción. Y entonces tienes a los actores allí y tienes que estar, ¿no? Y son planos de ocho minutos. Y claro, y son planos largos y tienes que estar conectado. Entonces hay algo allí donde no puedes perder, tienes que estar concentrado. Y eso, o sea, en un rodaje más convencional tienes más, digamos, más margen de, bueno, de fallar. Hay muchas tomas, hay muchas repeticiones, ¿no? Hay muchos planos. Entonces, a los actores eso es como más fácil. En este caso es más complejo. Ahora que has hablado del tema de fallar, ¿no? O sea, iba a decir otra cosa. Pues iba a decir primero que creo que con toda esa fórmula y esa filosofía que a mí me fascina y os admiro muchísimo por hacerlo así, es donde se entronca claramente con la Nouvelle Vague y con el cine francés y con ese trufo que aparece y tal. Pero ahora que has dicho el tema del fallo, que la película tiene fallos, entre comillas. O sea, tiene como, de pronto, hay como reencuadres de la de, espérate, vamos a, o sea, y hay donde otra vez de nuevo estamos pasando entre, espérate, ¿qué está pasando? Es como pasamos de un sitio a otro en un solo plano simplemente porque la cámara se reencuadra de forma imperfecta y eso se queda en la película y la película se impregna de eso, ¿no? Eso es alucinante. Y está muy bien que Vito haya sacado todo este tema porque efectivamente a veces se nos olvida que es, hemos vivido situaciones, ¿no? Tú estabas citando una de los exiliados románticos que yo me estoy hablando de que estás en medio de una calle y que no has cortado. Claro, la cantidad de elementos molestos ahí que hay es increíble y que de pronto él tiene que estar ahí jugando con todo eso, con una paciencia enorme y a la vez con una conciencia enorme también de dónde está, de la peli, el momento que está y sacarlo y tiene una responsabilidad de guionista, de escritor ahí en el plano con lo que vaya a ver. Y efectivamente a veces eso genera que tienes que hacer un reencuadre que luego validas el montaje, ¿no? O que dices, venga, y entonces, bueno, te abre una puerta también la película, de nuevo te abre la percepción. Sí, ese momento en concreto que estás nombrando eran dos secuencias diferentes. O sea, y hay algo entonces que como espectador percibes una extrañeza y sin embargo ese error se pone en la superficie de la peli finalmente porque como habla del montaje y de pronto también es un momento donde ya te has perdido de si quieren estar juntos o no, de pronto esa forma ayuda al fondo, ¿no? ¿Hay algo de lo que estamos hablando de tener todas estas limitaciones y tener que estar súper concentrado para devolver esas voleas que te vienen de manera inesperada? Que me plantea una cierta contradicción, no sé si lo he entendido bien, con algo que decías, Jonas, en una entrevista reciente, que decías, a veces me puedo permitir rodar una película sin un guión o con un guión que vamos haciendo sobre la marcha y que no es el guión convencional. Entonces ahí yo pienso, pero esto plantea nuevos desafíos a la logística de producción, ¿no? Si el director se va inventando el guión sobre la marcha, de repente ya no hemos podido planificar, oye, pues a estas horas tenemos la luz perfecta, este es el momento en el que no hay tráfico y podemos rodar sin cortar la calle, ¿cómo enfrentas esos desafíos? Pues bueno, hemos ido ahí poco a poco con Javi Lafuente, que es mi socio en la producción, que es el que me, bueno, le echa también mucha pasión y mucha paciencia porque efectivamente muchas veces las cosas están no claras y para mí también es importante que los rodajes no sean algo hiper cerrado. O sea, es verdad que hemos llegado a hacer rodajes tipo Los Exiliados Románticos, que si ahora lo recordamos, una auténtica locura en la que el guión se iba a la película haciendo sobre la marcha, esa idea, ese concepto siempre nos ha gustado, ¿no? Que tú sientas la película haciéndose porque es real. En el caso de Los Exiliados nunca hubo un guión, hubo conversaciones durante el propio trayecto, a veces escribimos algunos diálogos in situ, pero claro. Cuando hablo en francés, sobre todo. Ese te lo escribí, pero poco más, ¿no? No, porque sí, no tengo mucha herramienta. Y porque eso estaba basado en una lectura, pero si no, bueno, en cualquier caso, en esa peli hubo algo ahí de, claro, habíamos prelocalizado sin guión, que eso un poco por intentar bajar lo que tú dices, que entiendo que ni yo mismo te lo sé explicar bien, ¿eh? Porque hay muchas veces que no se puede, que dices, aquí tengo que pactar esto, ¿no? Pero hay veces que puedes inventarte algo y si tienes un equipo de producción y tienes una capacidad de movimientos y de cambiar, es importante que en el cine ya sabemos que muchas veces no existe, ¿no? Que parece que es, no, no, ya habíamos dicho que esto iba a ser así, pues tiene que ser así, ¿no? Y tú dices, no, pues no, vamos a intentar cambiarlo, ¿no? Y que haya esa ventana abierta. Entonces, yo creo que en casi todas las películas hemos conseguido que esa ventana estuviera en según qué situaciones. También ya cuando piensas la peli desde el principio, lo que decía antes en el caso de Tenéis, pero podría decirlo de las demás, ya estás pensando un marco de película donde a nivel de producción, en el diseño de producción, que yo me implico totalmente con Javi, estás marcando esas posibilidades, estás generando esas posibles puertas, esos cambios, estás diciendo, cuidado, vale, esto vamos a buscar por aquí, pero es posible que esto cambie. O sea, yo intento plantearlo, es posible que esto, o aquí vamos a tener dos o tres opciones. Entonces, casi siempre que hago cambios también suelen ser a favor de la producción, esto es importante decirlo. Yo en general, Javi siempre me dice, contigo te lo compro porque casi siempre me acabas ofreciendo otra solución, que en general suele ser más fácil. Ya. Con Santi Raka igual. Pero hay que poder aguantar la pelota. Hay que aguantar el... Aguantar la pelota es horrible muchas veces para tu equipo. Sí, sí, a veces sufrimos. Esto no es un cuento que parece a veces aquí que no, no, que esto implica tensión muchas veces y inquietud y... Sí, porque hay cosas que constantemente se quedan en el aire, en suspensión y eso dentro de un rodaje que no se cierren cosas genera mucha incertidumbre y esa incertidumbre pues va pesando tanto a nivel logístico, interpretativo, todo. Cuanto más cerrado, más concreto, es menos miedo, ¿no? Por eso es lo bonito de rodar estas películas, que la incertidumbre está, hay que atravesarla, hay que confiar unos en otros y lanzarse a hacerlo, ¿no? Siendo también conscientes de la película que estamos haciendo, que es lo que decía un poco Jonas y Chaso, ¿no? Pero no somos unos fantasiosos. No, no, al contrario, somos bastante... No pretendemos hacer películas que no podemos hacer, ¿no? Y ese es el... Yo creo que uno de los fallos cuando entras en proyectos, ya te digo, industriales, ¿no? Que tienen bastante dinero y que pretenden rodar películas de mucho más grandes. Entonces ves allí que logísticamente que tienen dinero, no llegan. No llegan. Exacto, pero me gustaría decir también que no es una actitud como de artista esto de lo dejo toda abierta, o sea, que también tiene que ver con algo mío personal que es a veces mi propia incapacidad de decidir, o sea, y de lentitud que tengo y que incluso antes que decías la repetición quería decir que yo a veces necesito leer, lo que tú has dicho es muy bonito, ¿no? Como que a la primera te quedas como de la segunda lectura y la tercera te cala más. Es que yo a veces necesito leer algo varias veces para que me entre. Y no me importa y me gusta que en la película sea así, o sea, que yo soy más bien lento y dudo mucho y entonces los procesos de creación tienen que ver con cómo es uno y también las películas con cómo es uno en eso, en lo repetitivo, son pelis lentas y son pelis digresivas y son pelis donde no he sabido tampoco nunca inventarme un gran argumento, en general son, derivan, fluctúan así, ¿no? Y yo es que soy un poco así. Sí, que son pelis, decimos, en esta escena que hay como también medio metacinematográfica donde mi personaje muestra la película y de repente tienes ahí unos pedantes que te están diciendo y no te miran los ojos, bueno, situaciones que creo que ha vivido cualquiera que ha enseñado a gente más o menos querida su película, pero bueno, en todo caso que son películas que, en esto que dicen, ¿es una película circular o es una película en línea recta? Y decimos que sus pelis son unas pelis en línea recta pero son sinuosas, son como los caminos aquí por la parte antigua de Madrid, como que tienes que llegar a un sitio pero vas dando como vueltecillas. Y creo que esa parte de misterio y de pregunta abierta tú la necesitas para crear. Entonces muchas veces era como, ¿en la Virgen eso del embarazo? ¿Está embarazada o no? No sabemos. Aquí, ¿vuelven? ¿Hacen la fiesta o no? No sabíamos. En la Reconquista, ¿se besan? ¿Se lían o no se lían? Y esa pregunta abierta está siempre sosteniendo el misterio del propio rodaje. Y creo que eso también tú lo necesitas como fuego creativo, o sea, puede ser incapacidad, lentitud y lo que quieras, pero también creo que tiene que ver con algo alquímico de necesito responder a la pregunta haciendo la película, no saberla antes. A mí me pasó una cosa viendo la película que me ha pasado muy pocas veces, era como porque hay un final abierto pero también hay un final cerrado y de pronto me di cuenta de que el final no me importaba absolutamente nada y es más, yo tengo la sensación como muy extraña de que la película no ha terminado. Me gusta que lo digas porque rodando nos empezó a pasar eso, de hecho, antes que hablaba Vito de toda esta incertidumbre pienso mucho en Lorena que es mi ayudante de dirección que también le toca, junto con Javi, como soportar más esa tensión de lo no cerrado y con respecto al final de la película había como, yo no cerraba muchas cosas y según íbamos rodando, avanzando y íbamos cada vez sembrando más incertidumbre hasta el punto que yo le dije, realmente da igual el final, es que me da la suda. O sea que esa sensación que tú has tenido es totalmente, yo creo, no es de la película. Pero hay que recordar que nosotros cuando escribíamos teníamos muy presente que, claro, que la fiesta se tenía que contar, o sea, porque se está hablando constantemente de esa fiesta. Entonces, ¿cómo se cuenta? Teniendo menos claro, ¿no? Claro, pero luego... Al principio era un acto entero, la fiesta era muy larga. La fiesta se seguía a rodar, o sea, había varias, había la fiesta, el previo de la fiesta, cómo entraban, se saludaban los personajes, había unos encuentros. De todas formas quizás está bien, mira que yo no soy de lo del spoiler, pero quizás está bien no... Bueno, no sé. A menos horas. No pasa nada, pero a ver, la peli es una promesa, una fiesta, simplemente no queríamos no hacerla. Está bien. No se le gusta lo que dice el asesino. Lo que ha dicho Jorge está muy bonito porque efectivamente es... Ah, claro. No, que no pasa nada. Nos da igual el final, si da igual. Yo siempre odiaba esto de, ay, no me digas spoiler, tal. Me molesta porque lo relaciono como con una relación con el cine, con el disfrute del cine que tiene que ver como con la clave final y todo esto, que siempre me... Es un cine artefacto. Es un cine durante. Siempre está un poco en contra de eso y aquí esto es verdad que era por términos de estos del guión, pues era el McGuffin y punto, ¿no? Claro. Eso lo vas viendo, ¿no? Bueno, hemos llegado a hablar del final de la película. Ostras. Estamos llegando al final de la entrevista. Estamos aquí en la biblioteca Iván de Vargas, que nos reciben con mucha hospitalidad, pero tienen una hora de cierre y nosotros no queremos hacerles trabajar horas extras. No. Antes de despedirnos, os pregunto, Richard Sorana, Vito Sanz, Jonastroeva, ¿puede realmente el cine hacernos mejores personas? A mí, yo creo que sí. Para mí siempre ha sido un salvavidas. Rodar con mis amigos, entrar en proyectos, ir al cine, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en Barcelona con 18 años, que cuando entraba en crisis me iba al cine. Y había algo de ir y sentarme en una sala un martes, en unas sesiones de las 4 de la tarde a ver películas. Había algo como que me serenaba, me hacía pensar, era terapéutico. Entonces, yo creo, me dedico a esto porque tengo la fe de que algo salva, ¿no? Yo quiero pensar que sí, si no, ¿no? Sobre todo que hace de mi vida algo más intenso y que merece más la pena, ¿no? Y no sé, creo que eso, que quizá entras en esto pensando quiero cambiar el mundo, pero bueno, al menos a mí me cambia. Sí, yo también suscribo muy bonito. Me ha pasado mucho eso que dice Vito, ¿no? De verme ahí, como sentirte como a refugio yendo a ver una película, viendo una peli. O sea, yo creo que sí, que puede hacernos mejores y creo que lo podríamos explicar vosotros dos también, estoy seguro. Desde el plano puramente vivencial tal y también desde el teórico, ¿no? Yo recomiendo mucho este libro que tienes ahí delante, La búsqueda de la felicidad. Explica bastante bien una posibilidad teórica, digamos, ¿no? De alguien que lo ha seguramente vivido, sentido como espectador, que es Stanley Kabel, que ha disfrutado esas pelis a tal punto, le ha puesto tal fe, que todo lo que dice ahí, escribe ahí, es como el mejor espectador posible. Queriendo ver cosas y queriendo pensar el mundo a través de las películas, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Y yo sí creo que, joe, que los que nos gusta el cine, vamos, el cine, gracias al cine, digamos, hemos vivido un montón de... O sea, es una obviedad decir esto, ¿no? Pero yo creo mucho todavía en eso, que es una actitud que tenemos siempre como espectadores, de curiosidad y tal, por cómo te cuentan, cómo dan forma al mundo, a la vida, a otras personas, que nos hace mejores. Ya solo esa actitud de curiosidad hacia eso, sin duda. Y luego creo que podríamos añadir ahí vosotros mismos qué pensáis. Genial. Bueno, nosotros, nuestros pensamientos, nos lo guardamos para nosotros. Porque hemos venido a oiros a vosotros. Y chas o arana, muchas gracias. Gracias. Gracias, Vito Sanz. Un gusto. Muchas gracias, Juan Astrueba. Gracias. Gracias, Jorge Naranjo. Gracias, Sergio Barajal. Gracias por venir a Exigencias del Guión. Mucho éxito con el estreno de Volveréis. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Jorge Naranjo. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón. Interpretada al piano por Ana Álvarez Prada. El próximo viernes, como cada viernes, habrá nuevo episodio. Y si quieres contactar con nosotros, puedes escribir un email a podcast arroba exigencias punto es o enviar un WhatsApp al teléfono de España 613 00 6650. Música, Julio Barrejón. Música, Julio Barrejón. Música, Julio Barrejón.